¡Mongies! ¿Cómo están? Es porque se ven súper súper bien y estoy muy feliz de estar en otro video más con ustedes Y van a disculpar mi cerquillo, acabé de salir de la ducha hace un rato Simplemente quiero hacer este Get Ready With Me muy 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 real Realmente grabé el video ayer, pero cuando pasé todos los videos a la computadora estaban desenfocados Así que ni modo, tengo que volver a hacerlo Como ya habrán visto en mis stories, Magdalene me mandó esta cajota que dice Super Poder del Maquillaje Descubre el Super Poder del Maquillaje Y vienen 10 bases, ahí están Creo que es la Super Stay 24 horas pero versión mejorada Y lo que ofrece esta base es súper cobertura, súper duración y súper acabado mate Acá vienen 10 tonos y yo soy el tono 220 que es el Natural Beige Literalmente lo vi y supe que era ese Hay bases entre rosadas, con subtono rosado y unas que son como más amarillentas Y eso me encanta porque hay tipos de todo piel, me hubiera pensado como que en todos los tipos de piel que hay El maquillaje que voy a hacer hoy día es el típico que me hago todos los días Pero yo normalmente no me pongo base en toda la cara todos los días Hoy día sí lo voy a hacer para probar la base Y obviamente lo primero que voy a hacer es retirarme el cerquillo que lo tengo como un loco a esta hora después de bañarme Lo cool de esta base, la nueva, es que ya no se abre como dándole vueltas Ya no se enrosca, ya el bote no es solamente de vidrio Entonces simplemente la destapas y tiene esta, no sé cómo se lo dice esto, pero que puede ser como pumps Que me parece súper cool porque puedes controlar un poco más la cantidad de producto que vas a utilizar Antes de esto voy a hidratarme la piel Y esta me la trajo mi mamá de Estados Unidos Así que la van a conseguir en Sephora, Sephora como le digan Y esta es la de Murat que es la Water Gel Ahora lo que haría sería ponerme este primer que es el Smashbox, el Primer Stick Que es una barra que me encanta Así que me la aplico Ahora sí, pasamos a usar la base Y como ya lo mencioné, es la Dose Paint de Natural Beige Voy a poner primero un solo pump, sale más o menos una buena cantidad Y lo voy a aplicar con esta brochita que es la Buffing Brush de Real Techniques Lo que me di cuenta ayer que me probé esta base es que es exactamente mi tono Y eso me encantó porque de hecho no siempre encuentras una base que a la primera sea tu tono A veces me ha tocado mezclar bases un poco más claras con un poco más oscuras Pero esta es perfecta Y la cobertura la verdad que no me quejo Tenía unas manchitas acá y desaparecieron Tengo que confesar que con poca cantidad puedo cubrir mucho Lo que me encanta es que el efecto es mate Pero igual siento que no me ha dejado la cara como súper chupada No sé, como muy seca Entonces todavía veo un efecto un poco luminoso Igual puede ser por el hidratante que yo me puse Bueno, luego de esto lo que haría es simplemente sellar los párpados para pasar a pintarlos En los días que quiero como maquillarme un poquito Pero es un maquillaje sutil y siempre estoy utilizando tonos como naranjas Siempre me gusta usar naranjas Y esta vez voy a utilizar la Naked Heat de Urban Decay Y vamos a utilizar este color que es el tercero Que es el Sausset Y con una brocha para difuminar voy a empezar a aplicar en la cuenca del ojo Las cejas las hago con este lápiz que dice brow Y literalmente se borró todo Pero es de Maybelline también Y me gusta bastante Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de una sombra clara en el párpado móvil Y la que voy a utilizar es la Ounce Ounce, sí, Ounce Y ahora vamos a usar mi cucharita para rizar las pestañas Para las pestañas uso siempre mi The Falsiest Push Up Angle de Maybelline También que lo amo demasiado O sea, en verdad lo amo Y les voy a enseñar un nuevo truco que estoy aplicando Que me encanta Ya Y hasta ahí todo bien Pero lo que últimamente estaba haciendo es tomar la puntita de la brocha Y empezar a jalar como que las últimas pestañas así literal hacia atrás Y no saben el efecto de gatito que les va a dar O sea, la idea es simplemente como oscurecer esa parte Y no sé si notan la diferencia Pero el guio sí O sea, se ve como que más tipo Ahora vamos a ir a todo lo que es el rostro Y lo que vamos a hacer es sequear todo lo que nos hemos puesto Bueno, luego de eso pasaría el bronceador Me encanta ponerme bronceador Luego de esto lo que haría sería ponerme un poco de rubor Y el rubor que he usado ayer me encantó Así que lo voy a volver a usar Y es este de Beauvais que es chiquitito Y es el Super Fantastic El color bronce Últimamente lo que me hago en los labios Es simplemente tomar un labial clarito así rosadito O algo bien sutilcito Hasta rojo tomo Pero me lo pico con los dedos Con los dedos Empiezo a difuminar Me encanta ese efecto porque siento que deja los labios un poco más carnosos Y no sé Siento que me dura un montón Sobre todo estos labiales que son líquidos Que se secan Duran un montón Lo último que me quedaría hacer ahorita Como he usado una base de bastante cobertura Y polvos y todo eso Siempre lo termino con este Mist & Fix de Make Up For Ever Que hace que mi piel se vea como más luminosita Y todo se junte También usaría el Fix Plus de MAC Y ya estaríamos Y bueno Este vendría a ser todo el maquillaje de hoy Este es mi review De la base La Super Stay 24 horas La verdad que es una base muy 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 bonita Espero que les haya gustado mucho el video De verdad Y que lo hayan disfrutado Yo sé que no ha sido un video de maquillaje hace mucho tiempo Pero nuevamente me están empezando a gustar No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Que se las dejo por aquí Al igual que en la cajita de descripción En todos lados me encuentras como Fab Lázaro No hay nada más fácil que eso Espero que nos veamos en un próximo video Y les mando muchos, muchos, muchísimos besitos Asíos